Somos la principal asociación de carreteras en nuestro país, un foro global al servicio de la sociedad y de los intereses generales de todos los asociados. Dedicamos nuestra actividad a la defensa y promoción de las infraestructuras viarias, anticipando e impulsando soluciones innovadoras y socialmente responsables que consoliden el liderazgo de la carretera en el desarrollo del futuro modelo de movilidad. Para saber lo que somos es importante saber de dónde venimos. En la actualidad centramos nuestros esfuerzos en los campos de la seguridad vial, el medio ambiente, las nuevas tecnologías y la adaptación de las infraestructuras viarias a los nuevos modelos de movilidad que están surgiendo, movilidad urbana y calidad de servicio. Nuestra línea de acción se articula en las siguientes áreas, congresos, jornadas y seminarios, formación técnica y ocupacional, estudios e investigación, orientación técnica, edición de publicaciones, revista carreteras, campaña de comunicación y concienciación, convocatoria de premios, actividad internacional. Proactividad, capacidad de innovación, resiliencia, credibilidad, prestigio, transparencia, rigurosidad, tenacidad, esfuerzo, son algunos de los valores que caracterizan a la Asociación Española de la Carretera, que cuenta con un equipo humano cualificado y con un alto grado de compromiso con sus socios. Creemos en la suma de capacidades, experiencias e intereses. Trabajamos para crear inquietudes globales y ponemos el foco en la búsqueda de soluciones coordinadas y de consenso.